Hola, bienvenidos a Huesca Casa de Fe Servicio Virtual. Mi nombre es Alex. Y yo soy Annette. Si esta es tu primera vez con nosotros, déjame te explico lo que va a pasar. Primero, vamos a tener un tiempo de adoración con el grupo de alabanza. Ten la libertad de levantar tus manos y adorar a Dios. Luego, vamos a tener un mensaje donde el pastor Andy nos estará compartiendo lo que enseña en la Biblia sobre una vida consagrada a Dios. No te lo pierdas. Ahora, los dejamos con Gustavo y el grupo de alabanza. Qué bueno que se conectó con nosotros en esta preciosa mañana. ¿Por qué no alaba y exalta el nombre de nuestro Dios juntos con nosotros? Ahí donde esté, alaba a su Dios. Creo que Jesucristo es el único camino, es el único camino. Él está a mi alma, Cristo es la vida, Cristo es la vida, Cristo es la vida. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación Y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad Jesús, el único camino, su cruz trajo nuestro destino Jesús, Tú eres nuestra libertad Creo que Jesucristo, Él reina para siempre Él reina para siempre Es amor, alegría Cristo es la vida Cristo es la vida Solo en Él hay esperanza Solo en Él hay salvación Y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino Jesús, Tú eres nuestra libertad Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino Jesús, Tú eres nuestra libertad Gracias Jesús Fija solo en Él la esperanza Solo en Él hay esperanza Solo en Él hay salvación Y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad Su resonanza solo anhela hay salvación Y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad Jesús, el único camino Tu luz cambió nuestro destino Jesús, tú eres nuestra libertad Jesús, el único camino Tu luz cambió nuestro destino Jesús, tú eres nuestra libertad Gracias Jesús Flores a ti oh Dios Flores a ti oh Dios Gracias Jesús Gracias bendito Dios Te alabamos y te exaltamos Padre Santo en esta mañana Gracias Jesús Venid y aclamemos Venid y exaltemos Con un hilo a la roca de nuestra salvación Venid y aclamemos Venid y exaltemos Con un hilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos Lleguemos ante el trono Dando su presencia Con un hilo a la roca de nuestra salvación Con un hilo a la roca de nuestra salvación Él es digno Él es digno Venid y aclamemos Venid y exaltemos Venid y aclamemos Con un hilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono Dando su presencia Con un hilo a la roca de nuestra salvación Cántico Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Díganlo Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Díganlo Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno, Él es digno Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios Él es digno, Él es digno Él es digno, Él es digno Él es digno, Él es digno Gloria sea a ti, oh Dios Gloria sea a ti, oh Dios Grande eres tu Dios El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Él es digno, Él es digno, Él es digno Y siempre serás Cristo Oh Cristo, tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Él es digno, Él es digno, Él es digno De ti Jesús De ti Jesús El centro eres solo tú El centro de mi vida Él es Jesús El centro de mi vida Él es Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo, Tú eres el centro Y nada importa más que Tú Todo el universo Pida en voz de Ti, Jesús De Ti, Jesús Díselo, Tú eres el centro Tú eres el centro Y nada importa más que Tú Todo el universo Pida en voz de Ti, Jesús De Ti, Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú El centro de tu iglesia Sí, mi vida eres tú El centro de tu iglesia Sí, Jesús Sí, mi vida eres Tú Y toda lengua te confesará Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Cristo Oh Cristo Oh Cristo Canta ese poderoso nombre Ese precioso nombre Oh Cristo Oh Cristo Hay poder en el nombre de mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Y todo el universo Todo el universo Giran voces de Jesús Todo el universo Gira en voz de ti De ti Jesús De ti Jesús El centro eres solo tú Gracias te damos oh Dios Gracias poderoso Dios Por cuán bueno eres tú Señor Gracias Dios Porque no se prepara para la mejor parte La palabra de nuestro Dios Quédese con nosotros Hola ¿Cómo están? Queridos hermanos Familia en Cristo Que Dios Les bendiga Muchas gracias Por conectarse Con nosotros Y ya Vamos a empezar Hemos estado hablando Sobre Lo que es Tener una relación Íntima Y personal Con Dios El conocer a Dios Dios en realidad Es lo más importante En la vida No hay cosa Más importante Sino la que Es de conocer a Dios Conocer al Padre Y conocer al Hijo Que esto De acuerdo a la Biblia Juan capítulo 17 Versículo 3 Es la vida eterna Conocer a Dios Es lo más importante Hemos hablado Sobre lo que es Tener una relación Íntima y personal Con Dios El tener una relación Íntima y personal Con Dios Es algo visible Es muy notable Todos los que están A su alrededor Se dan cuenta De que uno tiene Una relación Íntima y personal Con Dios Hemos hablado Sobre Cómo son Los hombres De fe Hemos hablado Sobre qué Es la fe También hemos hablado Sobre las disciplinas Espirituales Ciertas disciplinas Que nos van a ayudar Fortalecer nuestra fe Y también Nos ayudan En cuanto a Nuestra relación Íntima y personal Con el Señor Hemos hablado También sobre La virtud Más alta Del cristiano Y la próxima semana Estaremos Comenzando Una serie De predicaciones Sobre La epístola O sea La carta Del apóstol Pablo A la iglesia De tesalonaica O sea A los tesalonicenses Entonces Si quieren comenzar Esta semana Para estudiar Leer el libro De primera Tesalonicenses Le sería Muy bueno En este libro De primera Tesalonicenses Vamos a aprender Sobre lo que es La venida Del Señor El Señor El Señor Va a regresar El Señor Regresa El viene De nuevo Y en esta carta Vamos a estudiar El tema Sobre la venida Del Señor Para nosotros Para nosotros Cuando Él venga No nos Encontremos Avergonzados Sino que nos Encontremos Listos Preparados Para la venida De nuestro Señor Pero hoy Vamos a terminar La serie Sobre conocer A Dios Y hoy Vamos a hablar Sobre lo que es Una consagración Una consagración Total Entonces abra Su Biblia Por favor El libro De Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Donde dice así Así que Hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto Racional No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Por favor Incline su rostro Cierre sus ojos Y oremos Bendito Padre Celestial Te damos Toda la alabanza Toda la gloria Toda la honra Pedimos Señor Que nos bendigas Hoy con tu santa palabra Que sea de bendición A nuestro ser Que sea de bendición A nuestras familias Que sea de bendición Para tu iglesia Habla por medio De mi Señor Yo no soy nada No soy nadie Sin ti Y yo te necesito Te alabamos Te damos toda la gloria Y la honra Esta oración La hacemos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Amén Aquí en este libro De Romanos Estamos viendo De que Se nos escribe A nosotros La iglesia ¿Por qué digo A nosotros? Bueno porque El libro de Romanos Es escrito Para nosotros Pero comienza ahí Diciendo Así que hermanos O sea No a los del mundo Sino a nosotros Se refiere A nosotros El Evangelio La Biblia Este libro sagrado Es escrito Para nosotros Porque Para los que no creen Para ellos Les es locura Ellos no lo entienden 1 Corintios 1 18 Porque la palabra De la cruz O sea El Evangelio Es locura Para los que se pierden O sea Para los que van En camino Al infierno Los que no conocen De Dios Para ellos Les es locura No la pueden entender Pero a los que se salvan Esto es A nosotros Es poder De Dios Es por eso Cuando tú estás Compartiéndole La palabra A alguien Cuando tú estás Compartiendo Tratando de ganar Alguien para Cristo Lo mejor Que puedes hacer Es compartir El Evangelio El Evangelio Es el poder De Dios Entonces Si tú Tratas de Ponerte muy Vendedor Tratar de Pasarte Para En lo que es El arte De persuasión Para tratar De ganar A otra persona Con tus estrategias Lo que sea No vas a ser Muy efectivo Porque no hay Poder en eso Lo que uno Debe hacer Es predicar Compartir El Evangelio El Evangelio El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo De él En una cruz Es el poder Del Dios Omnipotente Para Entrar En el corazón Más duro Para Penetrar En el corazón De piedra Corazón frío Y Para que esta persona Nazca De nuevo Pero Entonces Para los que son Del mundo Pues Las cosas Aquí De la Biblia Les son locura Como también lo vemos En 1 Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Donde nos dice Pero el hombre Natural El hombre Natural No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios El hombre Natural El hombre Carnal El hombre De esta tierra Del mundo Por decir No puede entender Las cosas espirituales Por tanto Que trate De entender Por tanto Que trate De envolverse Envolucrarse Tratar de entender No las puede entender Les es Locura No 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 lo pueden discernir Porque estas cosas Se disiernen Espiritual Espiritualmente O sea Son mentes Que no pueden Entender Las cosas espirituales Las cosas De ese De ese mundo espiritual De esa Dimensión espiritual Las cosas Que son del Espíritu Solamente A través Del Espíritu Santo Se pueden Entender Para la palabra Para entender La palabra De Dios Se tiene Que discernir A través Del Espíritu Santo Y para esto Pues para empezar La persona Tiene que ser Nacida de nuevo Cuando es nacido De nuevo Tiene el Espíritu Santo Y puede entonces Discernir No razonalizar Sino discernir Las cosas espirituales Entonces El libro De romanos El libro De romanos Es un libro Hermoso Es un libro Es el libro Más teológico De El nuevo testamento Y Voy a dar Un bosquejo Así breve De lo que es El libro De primera De romanos Nomás para dar Un contexto Al pasaje principal Que estamos estudiando De romanos Doce Del uno Al dos Entonces General El libro De romanos Empieza Con una salutación Empieza Pablo Saludando A la iglesia En roma Y luego Del capítulo Uno Al capítulo Tres Vemos lo que es La necesidad De la justicia De dios Del capítulo Tres Veintiuno Al cinco Veintiuno Vemos la provisión De la justicia De dios Del capítulo Seis Al capítulo Ocho Versículo Treinta y nueve Vemos la demostración De la justicia De dios Del capítulo Nueve Al once Treinta y seis Vemos la recepción De israel De la justicia De dios Del capítulo Doce Al quince Trece Vemos lo que es La aplicación Vemos la conducta De la justicia De dios Y luego al final Está la conclusión Los saludos Y la bendición Eso en general Es el libro De romanos Pero lo que quiero Resaltar aquí Es de que Del capítulo Once Al capítulo Dieciséis Son doctrinas Prácticas Doctrinas Prácticas ¿Por qué? ¿Por qué es importante Las doctrinas Prácticas? La conducta De las doctrinas Prácticas ¿Por qué? Porque la fe Sin obras Está Muerta Santiago Dos Catorce Al veintiséis Es por eso Que hay muchos Que tratan De ser estudiosos Pero son Siguen siendo Crueles con sus Esposas Siguen siendo Malos Con sus hijos Siguen siendo Ladrones En sus trabajos Rateros En sus trabajos Porque Bueno Tienen Tienen una Disquefe Pero no tienen Obras Y entonces Es Es notable Y ojalá Y si Esto lo está Trayendo convicción No es De propósito De condenar A nadie Sino Más bien Para que uno Reflexione Para que uno Abra los ojos Y entonces Pueda ver Si está En el camino O no O si hay Una deficiencia Espiritual La cual Tiene que resolver ¿Cómo? Arrepintiéndose De sus pecados Regresando a Dios Regresando a la palabra De Dios Regresando a una relación Íntima y personal Con Dios Muy bien Entonces dice Hermanos Les ruego Te pido Les suplico Que Por todo lo que Dios Ha hecho por nosotros Les pido De que Les ruego Que cuiden De sí mismos Cuiden de sus Cuerpos Y lo vamos a Expander Este tema Más Grande Porque el cuerpo Es Es Para servir A Dios Dios Usa tu cuerpo Para Hablar Las verdades De Dios Para traer Consuelo A las personas Que están dolidas Para el ministerio Pero si tú Maltratas Abusas De tu cuerpo ¿Cómo? Alimentándolo mal Pues entonces No vas a ser Muy efectivo En el ministerio Y Puedes ¿Cómo diré? Hemos estado hablando Sobre una relación Íntima y personal Con el Señor ¿Verdad? Hemos estado hablando Sobre todo lo que Nosotros podemos hacer Espiritualmente Para un acercamiento A Dios Y todo esto es bueno Lo último que quiero Tocar en esta serie Es sobre la consagración De nuestro cuerpo Debemos cuidarnos A nosotros mismos Se dice que en esto De la pandemia La gente ha aumentado De peso Alrededor de Veinte libras Y yo Yo me incluyo En esta frase Porque yo También admito Reconozco Que es un área En la que Me he descuidado En esta temporada Las cosas han sido Diferentes Entonces yo entiendo Entiendo que Hay otro nivel De estrés Diferente A lo que antes era Ya uno no puede salir Tanto Como lo hacía antes Entonces yo entiendo Entiendo como esto Pudo haber sucedido Pero estoy aquí hoy Para predicar Para compartir Lo que el Señor Quiere para su iglesia Y me incluye a mí mismo Quiere una iglesia Sana El mundo está enfermo Que la iglesia No está enferma Entonces para eso Tenemos que cuidarnos A nosotros mismos ¿Por qué? Porque tu cuerpo Es la casa de Dios Así como lo escuchaste Porque la Biblia Nos dice Que en Primera de Corintios Seis Diecinueve Al veinte Que somos Templo Del Espíritu Santo Dice Oh ignoréis Ignoráis Que Vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo ¿Sabías tú? Esto Que tu cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El cual Está En Ustedes El cual Tenéis De Dios Que no Sois Vuestros O sea Y tú ya no eres De ti mismo Tú ya le perteneces A Dios ¿Por qué? Porque habéis sido Comprados Por Precio ¿Cuánto fue ese precio? ¿Un millón de dólares? ¿Veinticinco mil dólares? ¿Cuánto fue ese precio? Ese precio Con el cual Fuiste Comprado Es La sangre De Nuestro Señor Jesucristo Entonces tú ya no eres De ti mismo Entonces nos dice Porque habéis sido Versículo 20 Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificad pues A Dios En vuestro Cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Tu cuerpo Es de Dios Tu cuerpo Varón Le pertenece A tu esposa Esposa Tu cuerpo Le pertenece A tu galán A tu esposo Y a Dios El dueño Es Dios Si eres creyente Si eres cristiano Dios es El dueño Y como Él es el dueño Escúcheme bien Él te ha Sellado Con el Espíritu Santo Cuando yo pienso En esto De sellar Yo recuerdo Cuando yo era niño Que vivía En un pueblo Muy pequeño No voy a decir el nombre Porque luego todos Se van a poner a investigar Yo vivía En un pueblo En el estado De México En Michoacán Y había una casita Y yo ahí Pues Hacía un calorón En Michoacán Y entonces En Afuerita de mi casa Pues yo salía Y yo tenía cinco años Y yo ahí Nomás en calzoncillos Sin zapatos Sin nada Este Jugando canicas Lo que sea En las mañanas Pasaban un montón De vacas Por el centro De la De la Del pueblito Y cuando esas vacas Pasaban La tierra Temblaba Y habían unos Toros así Pero bien Toros Bien grandotes Y Y yo recuerdo Que a mí me asustaban Tantas vacas A mí me asustaban Pero siempre miraba Que tenían Sellos Las vacas Y yo sabía Yo había visto Miraba cuando Se sellaban A las vacas Y pobrecita Les dolía Pero ellas Eran selladas Y ahí tenían En el sello Se sabía Quién era El dueño De esa vaca Pues la Biblia Nos dice Que nosotros Hemos sido Sellados Por el Espíritu Santo Entonces Este sellamiento No se puede Percibir Naturalmente Sino que esto Es algo Espiritual Los demonios Pueden ver Este sellamiento Los ángeles caídos Lo pueden ver Los ángeles de Dios Lo pueden ver O sea Esto es algo Espiritual En lo espiritual Hemos sido Sellados Por el Espíritu Santo Entonces Esto es lo que sucede Tú recibes a Cristo En tu corazón Como tu único Y suficiente Salvador Así como lo hemos Estado repitiendo Cada semana Si has recibido A Cristo Entonces Tú eres esta persona Cuando uno recibe A Cristo Lo que sucede Es que tu nombre Está escrito En el libro De la vida En ese momento Que recibes a Cristo En tu corazón Que te arrepientes De tus pecados Recibes a Cristo En tu corazón Sucede algo Que es El nacer De nuevo Entonces Tú naces de nuevo Tu nombre Está escrito En el libro De la vida Recibes del Espíritu Santo Eres sellado Por el Espíritu Santo Y le perteneces A él El mundo espiritual Puede ver esto Y también se puede Percibir Los demás Empiezan a notar Que hay algo Diferente En ti Pero hay unos Que por ejemplo En la Biblia En Hechos Capítulo 19 Versículo 15 De cuando Pablo Y Apolos Están rumbo A Éfeso En Éfeso Se está compartiendo La palabra del Señor Y hay unos judíos Que trataron De ser como Pablo Y tratar de Reprender Demonios De ser Básicamente Exorcistas Pero entonces Los demonios Responden de esta manera Dicen Respondiendo El Espíritu Malo Dijo A Jesús Conozco Y sé Quién es Pablo Pero vosotros ¿Quién sois? O sea En el mundo espiritual Ellos saben Quién es quién Ellos saben Quién es verdadero Cristiano Y quién no Ellos saben Si eres sellado O no Déjame Te pregunto A ti ¿Sabes Si has sido Sellado Por el Espíritu Santo? Los que Conocen a Cristo Los que Tienen una relación Personal Íntima Con el Señor Es una convicción Muy fácil Claro Obvio Saben que Han sido sellados Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Habita en ellos Y su nombre Está escrito En el libro De la vida Regresemos entonces Primera de Corintios 6.20 Porque habéis Sido comprados Por precio Glorificad pues A Dios En vuestro Cuerpo Glorificad pues A Dios En vuestro Cuerpo Los cuales Son De Dios Unos hermanos De la iglesia Aquí de la iglesia Donde nosotros Servimos No voy a decir Quién Pero tienen un dicho Dicen No tomo ni fumo Pero como trago Y esta ha sido Una característica Tristemente Que se le pone Al cristiano De que Si a lo mejor No está en los vicios Pero como Le ha de entrar Y entonces Hoy estoy aquí Para dejarles saber Que Que todo esto Que hemos hablado De tener una relación Íntima y personal Con Dios Es muy importante Pero también es importante Que te cuides También es importante Que tengas cuidado De ti mismo Que pares de abusar De tu cuerpo Tu cuerpo Necesita Nutrición Alimentación Sana Buena Necesita hacer ejercicio Necesita descansar Tu cuerpo Necesita hacer cuidado Tu cuerpo No es tuyo Tu cuerpo Pertenece A Dios Amén o no Amén Entonces esto quiere decir Que ya hay que pararle Especialmente Si alguien Ya está Yo tengo 39 años Ya estoy para llegar Ya estoy Encimita Ya para llegar A 40 Bueno en el verano Llego a Mis cuarentón Y Yo ya estoy sintiendo El cambio En mi cuerpo Mis hormonas Están cambiando Mis sistemas Todo Cardiovascular Todo está cambiando Es más La semana pasada Yo ni quise ver Mi propia predicación Yo hasta me di vergüenza De lo Bodoguito Que me vi Algo está sucediendo En mi cuerpo Entonces Esta palabra Me trae conciencia A mí Yo cuando Estoy Vi La semana pasada Me vi en la predicación Dije Ay Mira nomás Que me estoy poniendo Gordito Gordito Entonces ¿Qué es lo que Uno tiene que hacer? ¿O qué es lo que hice yo? Pues otra vez Dice un hermano En la iglesia Otra vez Mi nene Me puse en la bicicleta Sus 15 millecitas Todos los días Regularmente 15 millas Para otra vez Poner este cuerpo físico En orden Y entonces Esto quiere decir Bajarle a sus sales Bajarle a las carnitas A sus barbacoas A sus Los pozoles Lo que sea Para una vez más Tratar de poner Este cuerpo En una disciplina La que se necesita Entonces Esto De andar De por ejemplo Siempre Que Sus comidas Rápidas McDonald's Taco Bell Jack in the Box Pizza Domino's Todas esas cosas Y con su diet cookie Pues todo eso Tiene que parar ¿Qué quiere decir Diet cookie? Es una palabra Que se usa Que usamos Para Referirse a una Diet coke Una Una dieta Una Coca light Dicen en México Cuando estoy en Guadalajara Allá no dicen Una diet coke Allá dicen una Coca light Todas estas Cocas Lights Tienen Cero calorías Supuestamente Pero tienen unos Indulzantes Que son malos Para el hígado Los riñones Son malos Para uno Y todo Cuando uno Se está tomando Su coca De dieta Uno se está Causando daño También Hay muchísimo Que usted puede ver Ya sea en internet Para Comprobar Si lo que estoy Diciendo es verdad O no El fin De todo este discurso No es para hacerle Sentir mal Pero es para que se cuide Es para el bien De la iglesia Es para el bien De cada uno De nosotros De cuidarnos Mejor Más alimentación En casa Y con más verduras Más frutas Menos sales Menos azúcares Y ya parar De ir tanto A comer Afuera Y especialmente Cuando es comida Chatarra Comida Chafa Mi papá Cuando tenía 45 años Me llamó Él vivía En En Colima En México Y me llamó Y me dice Me da la noticia De que Tenía Diabetes Y entonces Él me dio Una Un consejo Y me dice Mijo Eso de comer Al McDonough Es como escarbar Tu tumba Con tu boca Y Yo eso Cuando me lo dijo Pues sí Me Me impactó Porque venía De parte De mi papá Y él Tenía un miedo También Pude percibir Que tenía un miedo A este nuevo Estilo de vida El cual Él ya estaba Siendo forzado A hacerlo A causa De diabetes Y de No haber cuidado Su cuerpo Por bastante tiempo Y entonces Esto lo estoy diciendo Para que uno se cuide Para que uno Tenga cuidado De su cuerpo Y no estar Yendo tanto A las comidas Chatarras Comidas No sé si se entiende Esa palabra Chatarra Pero una comida Barata Una comida Que no tiene nutrición Y para empezar Pues I'm sorry Con mucho excuse me Pero ahí se va El McDonald's Eso de Mira para empezar Cuando vas a un McDonald's Ya la comida Está bien Chafa No está ni caliente La comida Y cuando le pides Que te den ketchup Es como si te están Haciendo un favor Y te dan dos paquetitos Compraste como 60 dólares De comida Y apenas te dan dos Ketchup Come on O sea Ya para empezar Ya el servicio Ya está ahí Chafiando Pero No importa lo del servicio No importa De que esté fría O caliente la comida O sea Es comida barata Chatarra Que no sirve Para nada Perdón Para nada Ahí me salió Lo Michoacán Amén O no amén Hay que cuidarse Hay que tener cuidado De nuestro cuerpo Porque nuestro cuerpo No nos pertenece A nosotros Entonces Hay que cuidarnos Estaba viendo Un reportaje De De atletas Y de sus dietas Y por ejemplo No sé si saben Quién es El señor Conor McGregor Que fue un campeón Del UFC En el año En el año 2016 Él peleó Con un tal Nate Díaz Y Yo no vi la pelea No No sé Pero solamente Lo que leí El El campeón Que se llama McGregor Estaba Burlándose Del El tal Díaz Porque Díaz Era vegetariano Y el campeón Comía Tremendos Visteos De carne Pero cuando Pelearon ¿Quién cree Que ganó? Ganó El Díaz Y Y le preguntaron Y le preguntaron A McGregor Cómo es que Te ganó Porque tú Eres un peleador Superior A él Y entonces McGregor Dijo que Me ganó Porque tenía Más fuerza Cardiovascular Y eso Y eso Se le atribuí De que El señor Díaz Pues es Vegetariano No come Carnes Porque Es bien interesante Que en la Biblia Vemos Cómo Dios Le habla Y da Restricciones Al pueblo De Israel Sobre lo que es La carne De puerco He estado En Israel Y en Israel En las mañanas Ellos no tienen Tocino No tienen Sus salchichas No tienen Sus bacons Porque Por esa regla Que Dios Les había dado Hace cuatro mil Años Algo así Y nosotros Hoy en día En nuestra actualidad Se nos Descubre De que hay Un tipo líquido Un químico Que está en nuestras venas Que se llama Colesterol Y entonces Cuando uno Come sus carnitas Ahí todas Engrasadas Y ahí Sus chicharrones Lo que sea Pues tú le estás Metiendo colesterol A tu cuerpo En tus venas Entonces Tus venas Se llenan De colesterol Ahí al lado De Y entonces Se levanta La presión arterial Porque no puede pasar La sangre Con tanta facilidad Por esas venas La presión arterial Está alta Y entonces Esto contribuye Puede llevar A infartos Puede llevarte A la muerte Y todas estas cosas Y es interesante De que Bastante de esto Se puede controlar Con una dieta De más verduritas Y más frutitas Y menos Carnes En dos semanas Va a estar El campeonato Del Super Bowl Aquí en Estados Unidos Super Bowl Es el Campeonato De fútbol Americano No fútbol Soccer Fútbol Americano Es el donde Se pegan Todos Van a jugar Los Buccaneers Contra los De Kansas City Los Chiefs El de los Buccaneers Es un El atleta Principal Que se le llama El quarterback No sé cómo se dice Quarterback En español Pero es el atleta Principal Su nombre Es Tom Brady Tom Brady Tiene 43 años De edad Ha estado En 10 Super Bowls Creo que este va a ser Su décimo Super Bowl Para esta edad Él ya debería De estar jubilado Y es impresionante Que ha llegado A 10 Super Bowls Este señor A mí lo que me llama La atención Es de cómo Se cuida Este señor Este señor Tom Brady En su libro Escribe De que Come muchas verduras Frutas No toma Así como sodas O cosas así Con azúcar O sea se cuida Del azúcar Y muy rara vez Consume carne Como una vez Al mes Posiblemente Y pollo Como una vez Cada 3 semanas Pero se cuida Y el señor Tiene 43 años Y va para Un campeonato O sea Todo esto Lo estoy diciendo Para Con el fin De que hay Un beneficio Cuando uno Consume Las comidas Que le son Más saludables Entonces Esto quiere decir Poquito más De frutas Poquito más De vegetales Verduras Menos sales Porque la sal Te hincha Te infla Te causa Inflamación Como también La sal La sal Perdón El azúcar Entonces Uno tiene que Cuidarse Hay que cuidarse Y poner Este cuerpo En servidumbre Todo 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 Nos es Permitido Te puedes Te puedes Comer De lo que Quieras Estaba En Cuba He estado En Cuba Dos veces Pero la segunda Vez Fuimos a un Restaurante Y Y ordenaron Una pizza Y en la pizza Tenían un Blanquillo Estrellado O sea En los En cada De las Slices De las Rebanadas De pizza Tenían un Huevo Estrellado Y yo Miraba El huevo Y tenía Ahí Todas Sus Tocinos Y todo Y tenía Un tremendo O sea Miraba Básicamente Como un Colesterol En pan Y fíjate Todo Esto Es Permitido Tú Puedes Comer Todo Esto Pero No Todo Nos Conviene Así Lo dice La Palabra ¿Verdad? En Febrero Vamos a Tener Un Mes De Ayuno Y De Oración Y hay Propósito Para Todo Esto ¿Verdad? Pero Si Para Todos Los Que Se Apuntan Y los Que van A Participar En Este Ayuno Y Oración En Febrero Van A notar De que Algo Va A suceder Vas A destronar Al Rey Estómago El Rey Estómago Si no Lo Conoces Si tan Solamente Le Haces Así Vas A poder Identificarlo Ese Rey Estómago Es El Que Te Dicta Es El Que Te Forza Es El De que Ya Son Como Las 9 10 11 De la Noche Y Quiere Su Cerealito Ya Son Es Super Tarde Y Quiere Sus Galletitas Quiere Su Chocolate Quiere Su Choco Mil Quiere Su No Sé Lo Que Sea Chicharrones Con sal Limón Cualquier Cosilla O sea Ese Rey Estómago Hay Que Destronarlo Y Una De Las Mejores Maneras Para Destronar Al Rey Estómago Es A Través De Tener Un Tiempo De Ayuno Y Oración Ayunar Y Orar Todo Esto Te Va Enseñar Lo Que Es Disciplina 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 Que Es Tan Importante Disciplina Para Tu Cuerpo Que Vas A Darle De Comer Disciplina En Todo Aspecto Inclusive La Manera De Pensar Hay Pensamientos Erróneos Carnales Que Vienen En Uno Que Uno Tiene Que Tener La Disciplina Para Rechazar Tales Pensamientos Inmediatamente También Cuando El Cuerpo Te Pide Y Te Exige Quiero Comer Estos Tacos Y Que Quiero Comer Este Taco Bell Y Que Se Me Antoja Un Poquito De Un Chicharrón Se Me Antoja Un Poquito Del Pastel No Me Voy A ir Del Pari Hasta Que Sirvan El Pastel Ya Viene El Pastel O sea El Cuerpo La Carne Es La Que Está Pidiendo Estas Cosas Y La Carne El Cuerpo Lo Tenemos Que Poner En Servidumbre Para Que Se Convierta Para Que Sea Obediente Entonces Primero Corintios 9 25 Nos Dice Todo Aquel Que Lucha De Todo Se Abstiene Aquí Estamos Hablando En Corintio De Los Deportistas En La Iglesia Corintio Como La Semana Pasada Creo Si no Me Equivoco La Semana Pasada Hablé De Corintios Si Corintios 13 1 Corintios 13 Y Di Un Trasfondo Al Libro De Los Corintios En Los Corintios Estaban Los Juegos Olímpicos Había Ahí Habían Deportistas Entonces De Una Metáfora Así De Deportista Dice El Texto A Todo Aquel Que Lucha Pelea De Todo Se Abstiene Ellos A La Verdad Para Recibir Corona Corruptible Pero Nosotros Una Incorruptible O sea A los Campeones En Los Juegos Olímpicos Se Les Daba Una Coronita De Puras Hojitas Ser Una Corona Que Pues Era Corruptible Pero Nosotros Los Cristianos Es Una Corona Incorruptible Entonces Dice El Versículo 26 Así Que Yo De Esta Manera Corro Participo No Como A La Ventura De Esta Manera Peleo No Como Quien Golpea El Aire O Sea Como Un Boxeador Que Nomás Está Practicando Golpeando El Aire O Sea No De Esta Manera Sino Que Golpeo Mi Cuerpo Y Cuando Dice Golpeo Mi Cuerpo No Quiere Decir Que Te Quites El Guarache Y Te Empiezas A Golpear No Quiere decir Que Te Agarres Un Cinto Y Te Empiezas A Dar Tus Chicotazos Sino Esto Del Golpear Tu Cuerpo Es Saber Decir No Yo Tengo Un Perrito Bien Bonito Que Lo Quiero Mucho Se llama Dash Pero Hay veces El Perrito Se Nos sube En la mesa Afuera Porque siempre está afuera Afuerita Tengo una mesa Afuerita De la casa Y se sube Y rápido el perrito obedece Nomás le hago un clic y ya con eso el perrito sabe y obedece con la carne es lo mismo tienes el espíritu santo escucha el espíritu santo el cual te va a decir no a ese pensamiento no a eso que quieres comer y que sabes que no deberías de no a esto no el otro entonces cuando tú le empiezas a decir no 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 entonces se convierte tu cuerpo más obediente y entonces se puede obedecer a peo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado cuando dice eliminado no estamos hablando aquí de que se va a perder la salvación nada de eso nada de ese tema o sea cuando se dice aquí eliminado es de que ya no es efectivo para el reino de Dios y es por eso o sea gentes con enfermedades bien serias baja el nivel de efectividad cuando no cuidan de su salud cuando toman excesivamente cuando fuman excesivamente cuando comen excesivamente cuando no hacen su ejercicio como deberían cuando no descansan apropiadamente eso se llama abusar de tu cuerpo y más bien hay que tener una disciplina en el cuerpo para servir a Dios sino sino que golpeo mi cuerpo y repito no quiere decir golpearse andar de rodillas subir un cerro de rodillas golpeándote a ti mismo no eso sino decirle básicamente no al cuerpo cuando está pidiendo algo lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo venga a ser eliminado el cristiano es el cristiano que es esclavo del cuerpo no llega al propósito no llega a la meta que el señor le había puesto se convierte como la nación de Israel que nomás estaban dando vueltas en el desierto nunca entraron a esa tierra prometida nomás estaban dando vuelta vuelta y vuelta no seamos así seamos personas de fe seamos personas que tiene esa relación íntima y personal con el señor que practica las disciplinas espirituales que tiene un acercamiento con el padre y con el hijo y que con su cuerpo sirve a Dios adora a Dios entonces vamos a leerlo una vez más romanos 12 así así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios por todo lo que Dios ha hecho por ti te ruego te pido que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional hay que cuidar de nosotros mismos incline su rostro y oremos bendito padre celestial te damos gracias señor gracias por esta palabra tan sencilla te pido padre que sirva de más que una motivación que sirva para una convicción para adorarte con nuestro cuerpo también nuestra manera de pensar las decisiones que tomamos de cómo vamos a cuidar este cuerpo para que sea efectivo para el reino de Dios te pido padre que nos ayudes porque esto es algo es un tema muy difícil y te pido padre que le ayudes a cada persona que está decidiendo a tomar y hacer cambios en su vida para el bien de sí mismo y de su familia pido padre que les bendigas pido padre que nos fortalezcas pido señor tu bendición sobre tu pueblo para que como un pueblo corporalmente nos te ofrezcamos a ti ese servicio racional santo vivo agradable te damos gracias pido tu bendición sobre tu pueblo en el nombre de jesús amén gloria a dios que los bendiga una vez más ayude a glorificar y exaltar el nombre de nuestro dios dios Siembrando el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Jesús es reto y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida está ahí Y ahora libre el sol Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Pusiste en oro todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida está ahí Tu vida está ahí Y ahora libre el sol Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Gracias sublime Dios Oh Dunos al cordero de Dios Deinos al Rey, que en la muerte venstore Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Dignos el podero de Dios Gracias a mi Dios Perfecto es tu amor No más es mi lugar Cargas en tu mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Con tu estado Por lo que hiciste en ti Por lo que has hecho en mi odio Gracias a Jesús Gloria a ti oh Dios Toda la gloria y toda la honra sea a ti oh Dios Amén Bueno al principio del servicio adoramos a Dios con cantos pero ahora adoraremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas es muy sencillo lo único que tiene que hacer es enviar un texto al 779-777 y escriba WG casa de fe o si desea puede mandar un cheque al domicilio que aparece en su pantalla que Dios le siga bendiciendo. Ahora les dejo con este anuncio Bueno there's been a lot of interesting questions about the change in the county's restrictions we've gone to purple tier some things are starting to open up so what about the church well we're excited to let you know that we're going to start regathering again first part of March we hope by the 7th of March we're gathering again so watch we don't have times and all of that yet but we're going to be able to do that now we know that not everybody's going to be comfortable and ready to go at the first part of March and so we'll continue to offer online services for everybody in the times that we've been doing. But we're really looking forward to getting together and being able to regather in person in a smaller group outside. Yeah yeah both of our campuses we're going to get a chance to gather outside as a community do what we do best like Steve said you know open God's word together and pray and worship together really to do life and faith in communities so we know some folks are online they're not going to be able to join us for our live services but if you can if you can join us at either of our campuses please do start in March. Yeah that means he's doing it too so we'll still do we'll still offer the services online the way we've been doing it and for those of you who are not yet ready yet to gather we certainly understand but for those of you who are comfortable with it gathering outside we'll be doing that first part of March watch for dates and times and we'll get the rest of the information to you. We are finally going to get to regather again. Esa es una noticia bien recibida ya lo escucharon en marzo tendremos nuestros servicios en persona pero que va a pasar aquí a marzo? Muy buena pregunta Alex primero vamos a seguir teniendo nuestras reuniones virtuales y lo segundo que va a pasar es que estaremos en ayuno y oración todo lo que ha estado hablando el pastor Andy este mes sobre tener una relación íntima con Dios se va a fortalecer con esta disciplina espiritual estaremos orando por ayudamiento personal consagración en las familias y por nuestra nación. Para más información vaya a westgatechurch.org diagonal ayuno en esta página encontrará todos los detalles le tengo un reto al terminar este servicio vaya a westgatechurch.org diagonal ayuno para que vea si es algo en el que le gustaría participar o si tiene alguna otra pregunta puede mandar un texto al 408-414-3029 para así poderle dar más información. Gracias por conectarse con nosotros no se olvide compartir este servicio con su familia y amigos. Sí recuerde que compartiendo este servicio es la manera más fácil de evangelizar a esas personas que todavía no conocen del Señor. Nos vemos la próxima semana que Dios les bendiga. Adiós. Adiós.